queridos amigos hoy en canal cocina con gusto vamos a hacer un viaje por el mundo os voy a proponer hacer un rollito japonés con bonito del norte nos vemos ahora tenemos pepino cebolleta bonito fresco chalotas huevo cocido 10 minutos pepinillos en vinagre queso arla natural y albahaca y luego para la vinagreta vamos a utilizar un aceite de oliva virgen extra vinagre de arroz soja y un poquito de pimienta nos ponemos manos a la obra venga vamos allá primero lo que vamos a hacer es el la marinada vamos a utilizar un bonito fresco vamos a cortarlo en dados bueno bien tenemos aquí el bonito ya cortadito ahora le vamos a añadir un poquito de cebolleta fresca una vez ya lavada lo que hacemos son pequeñas láminas lo añadimos al bonito y ahora vamos a añadirle un poquito de chalota sabéis que la chalota es una mezcla entre el ajo y la cebolla con la ayuda de la puntilla quitamos la capa de fuera y ahora lo que vamos a hacer es picarla en brunoise y se lo añadimos al bonito ahí está ahora le vamos a añadir un poquito de pepinillo en vinagre que le va a dar un toque más fresco también ahí está aquí que tenemos ya el huevo cocido y cortamos en daditos así bueno lo vamos a añadir ahí está bueno pelamos el pepino y ahora lo que vamos a hacer es ver el grosor que queremos que deseamos vamos a cortar 45 tiras y ahora vamos a picar la albahaca se lo añadimos a nuestro relleno este otro poquito lo vamos a coger y lo vamos a añadir a la vinagreta que vamos a hacer para acompañar el rollito bueno la vinagreta lleva un poquito de aceite de oliva y un cuarto de vinagre esto es un vinagre de arroz le vamos a añadir la sal que es la soja un poquito de pimienta morena le vamos a aportar vamos a añadir aquí tendríamos nuestra vinagreta preparada ahora lo que vamos a hacer es con el queso crema arla vamos a añadírselo a este a este preparado bueno y ahora lo que hacemos es mezclar ahora vamos a coger el rollito de pepino una pizquita de sal veis como ha quedado una masita muy homogénea con la ayuda de una brocheta para que no se nos abra el pepino hacia afuera ahí estaría ahora le vamos a poner la vinagreta por encima y ahí tendríamos nuestro plato de hoy así que simplemente espero que os haya gustado la receta de hoy nos vemos el próximo día en canal cocina con gusto y y y y Gracias por ver el video.